¿Cómo sería si hubieras aprendido a jugar al fútbol como aprende alemán? Aprender la teoría en el aula y tomar después exámenes. Y luego intentas jugar. ¡Au! ¿Cómo va todo con el alemán? Tienes lecciones y exámenes. Y cuando necesitas usar el alemán, entonces no lo sabes. Aprende alemán cómo jugar al fútbol y habla con nativos de 123deutsch.com y diviértete como en el fútbol. Aprende donde y cuando quieras como complemento de nuestros cursos de audio o un tema de tu interés. Pruébalo y habla con nosotros a través de Skype. 123deutsch es lo mejor para ustedes.